Después de siete días de selección, digamos, esperando las distintas propuestas que han presentado diversas empresas, hemos optado por una cuestión de antecedentes, de capacidad de organización de eventos y demás, por la empresa Ake Music, que ya ha organizado los carnavales los últimos dos años. Bueno, los motivos fueron los antecedentes, como te dije anteriormente, han cumplido con todos los artículos que hemos establecido en la disposición de las bases y condiciones que hemos requerido, y demostrando antecedentes de espectáculos de cientos de miles de espectadores, espectáculos nacionales e internacionales, con distintos artistas de gran envergadura, y bueno, obviamente con antecedentes ya de la organización de nuestros carnavales, en momentos normales y en momentos de post-pandemia, que fueron momentos que pusieron a prueba, que se organizó todo en un mes y salimos airosos, gracias a Dios. Sorprendentemente hemos tenido la postulación de tres empresas, una local, Erchem, otras Paraná TM y Ake Music, así que la verdad que las propuestas han sido muy buenas, las tres empresas han demostrado tener buenos antecedentes, buena capacidad, pero terminamos inclinándonos por Ake Music por todos estos argumentos que te esgrimí anteriormente. Sí, totalmente, bueno, buscando la transparencia, buscando la excelencia de este espectáculo año a año, hemos llamado a este concurso de día, y bueno, poder proponer a la sociedad que todos tengan la posibilidad de, siempre obviamente cumpliendo con todos los requisitos que habíamos impuesto, que puedan ponerse a disposición de organizar este gran espectáculo, que no es, como digo siempre, no es solamente un espectáculo caro en el sentimiento, el correntino, sino es el producto turístico o uno de los productos turísticos más importantes que tiene la provincia. Es por un año renovable, por un año más, si cumpliera con todos los requisitos, todos los artículos que dicen la base de condición. Más allá de que no es vinculante la opinión de los presidentes, la opinión ha sido buena, el trato con la empresa organizadora en los años anteriores ha sido de mucho respeto, y de trabajo mancomunado, así que se lo tomaron bien, y bueno, obviamente, desde su punto de vista, con todas las exigencias económicas, con todo lo que se le va a exigir, y bueno, creo que vamos a tener una buena respuesta de la empresa organizadora en ese sentido, porque ellos buscan lo mismo que nosotros, que este producto se instale a nivel nacional como uno de los más importantes del país.